Taller de diagnóstico de fallas de equipo de cómputo impartida por Víctor Manuel. Un aplauso por favor. Gracias. Nosotros somos una comunidad que se llama Venom System Community, la cual nos dedicamos a hacer material para que las personas sepan diagnosticar fallas o problemas de equipos de cómputo. Esto es, que si alguien tiene un problema con su computadora, con mucho gusto nos puede contactar para que, si es necesario y quieran hacer una reparación de su computadora o diagnosticarla, con mucho gusto nosotros los ayudamos. Mi nombre es Víctor Manuel López, actualmente estudio la carrera de Ingeniería en Informática, pero tengo cuatro años de experiencia en lo que es soporte técnico. Esto es, de que puedo armar y armar la su computadora en 15, 20 minutos sin ningún problema. Por eso el taller, ¿verdad? ¿Empezamos? Primero, vamos a hablar, todos conocen las partes de una computadora, lo que es la tarjeta madre, el disco duro, bla, bla. Entonces aquí nada más enlisto lo que son las partes de la computadora, para que digamos todos estemos en la misma sintonía, ¿verdad? Ahora, vamos a un poquito lo que es un diagnóstico de fallas por modelo o por marca. La primera marca de la que vamos a hablar es Lenovo. Lenovo es una muy buena marca, tiene muy buena calidad y es un equipazo. El único problema es que últimamente las computadoras de Lenovo traen fallas en las bisagras. ¿A qué me refiero con esto? En que si un día le hacen muy fuerte abrir su computadora, pueden tronar las bisagras y se puede abrir la computadora hasta de más. Entonces, necesitamos esa pequeña advertencia para que tengan cuidado con sus equipos Lenovo. Y una cosa muy importante, en la página de Lenovo, ellos te dicen que ciertos modelos no son compatibles con Windows 10. Para que lo tengan muy en cuenta eso, por si quieren subir su computadora a Windows 10, ya de plano el fabricante dice que no es muy recomendable, pero pues, cada quien, ¿verdad? Siguiente marca, Toshiba. Toshiba es un equipazo, un equipo de cómputo, es muy buena, tiene muchos años en el mercado, es un buen equipo. El único problema es que anteriormente las computadoras Toshiba tenían problemas con lo que eran los flexi, las pantallas en las computadoras. Hoy en día ya eliminaron ese problema, nomás de que el problema estaba en el mousepad, en el mouse de la computadora, que empieza como que a fallar. Esto es por el sudor del usuario, el usuario con el sudor empieza a hacer que el mousepad empiece a fallar. De esas, para que lo tomen en cuenta. La siguiente marca es Mac, todos conocen la Mac, ¿qué Mac? Me imagino. La Mac es una muy buena computadora, el único problema está en que el usuario es el que la trata mal. Yo conozco personas que agarran la Mac como si fuera cualquier otra cosa, la agarran, la avientan y bueno. Y las fallas en esa computadora es por el maltrato del usuario, no porque la Mac tenga algún problema en el cargador o algo. No, 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 simplemente que el usuario la trata mal y por eso la daña. La siguiente marca es ASUS. Muchos conocen ASUS, me imagino, como equipos de gamer. Es un equipazo ASUS y tiene buena calidad en su producto. El único problema es que la BIOS es un poquito complicada. No sé si hay quien ha tenido la experiencia de mover la BIOS de una ASUS. Es demasiado complicada o a veces es muy sencilla o no te deja hacer lo que uno no quiere. Que es modificar el arranque o modificar ciertos parámetros. Entonces, nosotros radicamos que eso es una falla muy importante en ASUS. Dell. Para mí Dell es una marca que se preocupa mucho, mucho, mucho por la calidad de su producto. En los equipos nuevos Dell tienen un programa en la BIOS que te ayuda a diagnosticar la computadora. La computadora te dice, falla esto, la pantalla, la RAM, el cargador. Últimamente la falla común de Dell es el cargador. Trae un pequeño sensor para que la máquina reconozca el cargador. Y si ese sensor falla, aunque el cargador sirva, ya la computadora no reconoce el cargador y por lo tanto ya no sirve el cargador. Sony VAIO. Las computadoras Sony VAIO también son muy buenas marcas. El único problema es que Sony VAIO tiene un defecto de fábrica en el ventilador. Y todas las Sony VAIO que yo conozco tienen problemas en el ventilador. Gracias, desgraciadamente, en el 2014, Sony dejó de fabricar computadoras. Ya no se van a crear computadoras Sony VAIO. Ya ese proyecto se lo vendieron a alguien más. Pero ya no van a ser Sony, van a ser máquinas nada más VAIO. La siguiente marca, Gateway Acer y el Machines. Exactamente es la misma marca, es el mismo dueño. Nomás de que él partió su empresa en tres pedacitos para entrar en diferentes mercados. En Estados Unidos es Gateway, en México es Acer y en Latinoamérica es Machines. Entonces, es la misma marca, la misma calidad, exactamente es lo mismo. El único problema es que Acer está metiendo problemas con el procesador. El procesador viene a su lado de la tarjeta madre y por lo tanto eso hace que falle más fácil. HP, ¿alguien le tocó vivir la experiencia con HP? Que se madreaba muy fácilmente del chip de video o del ventilador. No me dejarán mentir. HP, ahorita se está preocupando más por el diseño que se ve bonito que por la calidad del producto. Y eso es una cosa muy mala de HP, siendo que es una marca que tiene muchos años. HP y Compaq es la misma marca. HP compró a Compaq más o menos como en 2004. Entonces, el efecto de fábrica se lo pasó igual. Le pasó el efecto de los ventiladores y de la refrigeración. Samsung, ¿alguien tiene alguna máquina Samsung? No, ¿verdad? Yo la verdad no recomiendo Samsung porque sale un poquito mala en los puertos. En las UCBs, en el cable VGA, en el HDMI. Sale como que muy corriente la marca Samsung en ese aspecto. Y es bueno que yo les comente ese detallito con la Samsung, ¿verdad? LG. Lo bueno que LG ya no hace máquinas aquí en México. Nada más las venden en Latinoamérica. Pero igual, es una marca que salía medio genérica. Como que no le metían calidad o no sé qué. Entonces, la verdad es que yo les recomendaría tener un equipo LG porque sería muy difícil conseguir hoy en día los accesorios a las partes de un LG. Borrago. ¿Alguien conoce la marca de Borrago? Es maquilada por... Bueno, la vende mucho la página Mi PC. Mi PC vende Borrago, vende teclados, maos, bocinas, equipos de cómputo de esa marca. El único problema es que están muy mal diseñadas y las bisagras salen muy corrientes. Entonces, es preocupante que alguien compre una computadora Borrago sin que sepa que las bisagras le van a fallar en un corto tiempo. Y una bisagra no entra en garantía. Así que si la van a comprar, esténse las consecuencias que se vaya a dañar muy fácilmente. MSI, ¿alguien conoce esa marca? ¿A de qué lado al fondo hay uno stand MSI? No, esta marca es China de Taiwán, de China, ¿verdad? Entonces, esta marca es para gamer, nada más. Hace, usa mucho Corel i7, considera video NVIDIA, Wattie. El único problema de esta marca es el mal uso del usuario. Las tratan muy feo. Para ser una máquina gamer y china, pues el usuario piensa que son inestructibles. Se las abren, las cierran, las avientan y las maltratan. Y ese es el detalle por el cual fallan estos equipos de cómputo, MSI. Y ahora sí, ya después de la introducción, vámonos al tema, ¿verdad? A lo que nos importa que es ya un método para poder diagnosticar fallas. Este método se llama método de prueba y error. Consiste en hacer pequeñas pruebitas sencillas para diagnosticar el equipo de cómputo. Nosotros como comunidad creamos esta tabla de análisis. Con esta tabla de análisis es más fácil diagnosticar las fallas en las computadoras. Y vamos a mencionar cinco partes fundamentales de una computadora, que es disco duro, memoria RAM, pila de labios, tarjeta madre, procesador. ¿Por qué el disco duro es importante en la computadora? Simplemente porque va a tener nuestros archivos, nuestra información, el sistema operativo. No es de tal importancia, pero igual se debe de contemplar. La memoria RAM, ahí es donde genera todo el tráfico de los procesos y las tareas. La pila de labios mantiene configuraciones importantes en la computadora, como lo que es la hora, la fecha, el día. Entonces es importante que la tenemos en cuenta. Luego sigue la tarjeta madre. La tarjeta madre, pues obvio que es una cosa muy importante en la computadora. Pues ahí va el procesador, la tarjeta madre, todos los aspectos fundamentales de la computadora. Y por último, el procesador. Entonces, aquí vamos en la tablita, viendo una cosa que se llama prioridad. ¿A qué me refiero con prioridad? A que desde el número uno es la más importante en la computadora, hasta el número cinco, que es lo menos importante. Entonces, lo más importante para que uno escoja una computadora o que la arme, posea la tarjeta madre. Porque ella da todos los parámetros. Da qué procesador se puede poner, qué memoria RAM puede soportar, si posee tarjetas de videos, si no soporta tarjetas de videos. Entonces, digamos que lo más importante es la tarjeta madre. Y de ahí partimos. Entonces, la tarjeta madre define una cosa que se llama socket. Que a la vez, define lo que es el procesador. Si le vamos a meter un QL7, un A10, un Phenom, un FX. Y luego seguiría la batería de la BIOS. ¿Por qué la batería de la BIOS? Porque la batería de la BIOS mantiene las configuraciones en la computadora y sí es bueno que estemos al pendiente. Luego seguiría la demo de RAM y por último el disco duro. Ahora, ¿qué decimos nosotros? Que la principal falla en la computadora es el disco duro. ¿Por qué? Ya sea por virus, ya sea porque se ha necesitado operativo, ya sea porque se dañe físicamente el disco duro. Entonces, es una parte principal y digamos es una parte que nos vamos a enfocar a revisar. Luego, por segundo lado, sería la batería de la BIOS. ¿Qué nos puede afectar la batería de la BIOS? En que simplemente la BIOS se agote y que ya no mantenga las configuraciones de nuestro equipo de cómputo y a lo mejor por ende ya no pueda arrancar. Luego, seguiría la memoria RAM. La memoria RAM, pues es importante que esté funcionando correctamente la computadora, si no, la computadora no puede arrancar. ¿Alguien ha tenido la experiencia que le empieza a fallar una tarjeta RAM? Como yo, la tarjeta RAM, la falla de ella está medio rara. Parece, uno interpretaría que es el disco duro que está fallando. Porque el pantallazo azul que te maneja Windows, te maneja un código de error y un archivo de falla. Pero en realidad puede ser que en la memoria RAM, cuando estaba pasando ese archivo, ya la memoria RAM en el sector que pasó, falló y por lo tanto, se desbordó la memoria y puso la pantalla azul. Luego seguiría el procesador, que es un poco difícil que falle el procesador, ya sea por cuestiones muy altas, de que un altibajo de luz, o que alguien le esté haciendo overclocking y demás. Algo como que muy, muy fuera de lugar, ¿verdad? Y ya por último, sería la tarjeta madre. Ya si se me dio la tarjeta madre, pues ya mejor consiguió la computadora nueva, ¿verdad? Ya es, digamos, lo que define la computadora. Ahora, el internet dice que igual falla el disco duro como igual falla la memoria RAM. Yo no concuerdo con eso, porque es más fácil que uno dañe el disco duro o que le meta un virus, a que dañe la memoria RAM. Pero digamos que tenemos ahí la ecuación de lo que dice internet, para que si luego se encuentran esa información, pues sepan de que eso dice internet, ¿verdad? Luego dice internet, que luego sigue la pila de la BIOS, luego el procesador y luego la tarjeta madre. Más o menos a como nosotros tenemos la tabla, ¿verdad? Ok, aquí, dependencia del equipo. Aquí el disco duro no es tan vital para la computadora. ¿Por qué? Porque nosotros podemos arrancar la computadora sin necesidad del disco duro. Tal vez hacemos una memoria bootable, tal vez cargamos algo al chip de la BIOS. Ya no es necesario que tengamos un sistema operativo en un disco duro, pero sí es necesario que tengamos tarjeta madre, procesador, RAM, si pila de la BIOS para poder arrancar la computadora. Y aquí hay una pequeña, fácil, una forma de comprobar las fallas. En el disco duro, pues simple, no arranca el sistema operativo, se cae la pantalla negra o manda pantalla azul. En la memoria RAM, pues la única forma de probarla es que consigas otra memoria RAM y la cambies, y hagas el testing con una memoria RAM y con la otra. Cuando la pila de la BIOS, muchas tarjetas madres, cuando la pila de la BIOS está fallando, empiezan a ser como un pitido. No es así, siempre tenemos un CPU, es como un pip. ¿Sí? Eso quiere decir que la computadora hizo un testing a todo el hardware de la computadora. Entonces, el primer pip es para decir que todo está bien. Pero si la computadora manda dos bits seguidos, es que posiblemente la pila de la BIOS ya está a punto de acabarse. Esa es una alerta, como quien dice, de la tarjeta madre. Luego seguiría el procesador, pero para hacer una prueba con procesador, pues es como si uno igual o parecido y hacer el cambio. Esa es la única forma de probarlo. Y ya por último, si todo esto ya no falla, quiere decir que la tarjeta madre es la que está fallando. Entonces, por la necesidad de cambiar la computadora, ¿verdad? Ahora, problemas comunes para que un equipo de cómputo no encienda. En primer lugar, fuente de poder, batería de la BIOS. Problemas con la batería de la computadora en equipos portátiles. Y problemas con el cargador. Fuente de poder. Todos conocen lo que es una fuente de poder, me imagino, ¿no? Ok. Una forma de checar si la fuente de poder funciona, es haciendo un pequeño testing. ¿Cómo es el testing? Con estos dos pines. Si alguien agarra un clip y le pone el clip entre el pin verde y el negro y el ventilador en la computadora arranca, que sí que la fuente de poder trabaja correctamente. De lo contrario, la fuente de poder ya no sirve. Y sí tiene que cambiar. Ahora, problemas con la batería de la BIOS. Con la batería de la BIOS es bien fácil detectar la falla. Simplemente no está guardando la fecha y la hora correcta. La computadora te puede mandar a un año anterior, o sea, 2009, 2010. No sé si se han dado cuenta que Internet ahorita está funcionando mucho con lo que es la fecha y la hora. Si tú no tienes la fecha y la hora correcta, Internet no te da acceso. Dice que hay un problema en la configuración tuya y que checala, que la cheques. Ahora, problemas con la batería. ¿Quiénes de los usuarios que usan la batería con el cargador todo el día conectado? Sí, es una mala maña o una mala práctica. Que estamos en los equipos de cómputo con la batería todo el tiempo conectado. Esto es lo que nos va a provocar. Que dañemos la batería y al largo plazo que dañemos el centro de carga de la computadora o el circuito que energiza la batería. Entonces, por lo tanto, hacemos un corto y ya no va a prender la máquina. Entonces, es importante que chequemos una cosa principal en la batería. Cuando nosotros compramos una computadora nueva, en el manual de usuario que todos tiramos, dice literal, si el usuario va a usar el equipo de cómputo por un periodo mayor a dos horas, es favor de remover la batería y usarla con el puro cargador. Si el usuario ya sabe que va a durar un periodo menor a dos horas, entonces, es mejor que quita el cargador y que use la computadora con la batería. Es el modo óptimo de usarlo. Pero nosotros agarramos el manual de usuario y lo tiramos y lo queremos es prender la computadora y usarla. Entonces, es importante que tomen en cuenta esto, porque muchas computadoras fallan por este problemita, que lo usamos al 100% y con el cargador conectado. Ahora, el cargador. ¿Mucha gente tiene la manía de agarrar el cargador y soltarlo en el suelo? No sé, yo he visto que la gente la saca de la mochila todo en roscada y se les cae. ¡Ay! No le pasó nada, ya cargó. Entonces, el cargador empieza a generar pequeñas fracturas. O también, que lo pongan muy chueco, empieza a generar pequeños desgastes en el cable y eso puede dañar el cargador. Entonces, el cargador se dañe por el maltrato del usuario. Pero el cargador se da como sus patas, ¿verdad? Siguiente punto. Problemas con el arranque de la computadora. Aquí no vamos a meter lo que es Windows, porque uno hace más fácil de diagnosticar, nosotros tenemos operativos. Primer problema con el disco duro. Segundo, con virus. Tercero, con problemas con drivers mal instalados. Ok. Problemas con el disco duro. Mucha gente, últimamente, está dañando los discos duros. ¿Por qué? Porque las personas son bien modernas. Agarra la computadora prendida, la cierran y se la llevan. Tres, cuatro, hasta dos horas se lleva la computadora prendida. Entonces, los discos duros, la mayoría son mecánicos. Esto es que tienen un mecanismo que está dando vueltas, aunque la computadora esté suspendida. Entonces, como se suspende la máquina, la aguja lectora todavía está en el plato. Y la aguja lectora le puede pegar al plato. Lo que puede ocasionar que falle el disco duro. Mucha gente no sabe eso. Mucha gente cree que al cerrar la computadora y suspenderla, ya la computadora se apagó correctamente, ya no le pasa nada y la podemos llevar tranquilamente a otro lugar. ¿No? La computadora se va a dañar. A menos que tengan un disco duro de estado sólido, ese sí no se daña por esa cuestión. Pero como son muy caros y somos un poquito... Vamos a lo fácil, a los discos duro mecánicos. Entonces, para que tengan mucho cuidado con eso. Y si van a transportar su computadora de un lado a otro, es mejor que la apaguen y que no la suspendan. Porque muchas computadoras señan por eso. Porque la gente las transporta suspendidas. Ah, problemas con virus. ¿Quién no tenía problemas con un virus? ¿Quién no? Más bien, ¿verdad? Todos hemos tenido problemas con virus. Llámese trollanos, llámese gusanos. Últimamente internet saca lo que son cócteles. Es un virus que tiene cuatro o cinco virus pegados de estos. O sea, es un virus que es como un trollano, que se comporta como un gusano y al final es un malware. Entonces, es importante que el usuario cuente con antivirus. La verdad, uno puede descargar en muchas páginas de internet antivirus. Pero sería bueno que busquen antivirus gratis. No por decir gratis, quiere decir que no sirva. Hay unos antivirus que son gratis y que son muy buenos. Yo la verdad recomiendo lo que es mucho ABAS, AVIDA y ABG. Son antivirus gratis, pero la verdad son muy buenos antivirus, aunque sean gratuitos. Tienen que poner publicidad de vez en cuando, pero no es malo, pues. A la hora de tener alguna defensa, no tener nada, pues es bueno tener alguna defensa contra los virus. Otra. ¿Problemas con los traerles mal instalados? Ahorita con los Windows 10 y con el Windows 8, ya no hay tanto problema con eso de los virus o drivers mal instalados. Porque la computadora es capaz de buscar los drivers e instalarlos. Pero lo que es Windows 8 y Windows 10, digo Windows 7, tenemos ese problema de que si la computadora era, digamos, nueva, y nosotros ya nos enfadó el sistema operativo, le quisimos que a veces el sistema operativo, puedes batallar con algunos drivers, como los de audio o los de video. Eso es importante que, si uno va a querer fomentar la computadora, tenga el respaldo de sus drivers para que no tengan ese problema, porque a veces la tarjeta madre empieza a trabajar raro cuando no tienen los drivers correctos. Siguiente. Problemas en el video, en los equipos de cómputos. Problemas virtuales, como lo que son los drivers, y problemas físicos, como la tarjeta de video, y los cables, como el VGA o el HDMI. Primero, problemas con los drivers. Vamos al tema anterior, ¿verdad? Cuando uno formate un equipo de cómputo, y la verdad el equipo de cómputo es, digamos, reciente, o es nuevo, y nosotros queríamos bajarlo a Windows 7, que es un poco más cómodo y todo, empezamos a tener ese tipo de fallas. Que la computadora no tenga el driver de video correcto. Y eso provoca que la computadora a veces no la podemos explotar como nosotros queramos. Nosotros a la hora de instalar un driver genérico de video, nada más, la computadora nos da 32 megas de video, que es, digamos, lo nativo de la computadora, para correr lo que son los programas, como el Office y todo eso. Es a la hora de que nosotros queramos que roba un juego, o un videojuego, pues nos va a hacer ese tipo de errores. ¿Por qué? Porque nos faltan los drivers de video correctos para que explotemos el hardware de nuestra computadora. Problemas físicos. El chip de video. ¿Alguien te ha tenido problemas con el chip de video en las computadoras portátiles? Es un problema muy común. AMD tenía un problema, un conflicto con HP. HP como que no le invertía mucho dinero en eso de la refrigeración, en ventiladores, en... los anticipadores de calor. Y muchos equipos HP fallaban el chip de video. No sé si a quien le tocó la experiencia que su computadora había montado HP y ya no servía del video. Es un problema muy común, en la actualidad. HP, graciadamente, se enfoca mucho en el diseño de la computadora. En que se vea bonito, en que diga por ahí vis audio, pero no invierte en calidad. Y el problema del chip de video es porque la computadora llega a una temperatura muy alta. La soladura que le ponen a las tarjetas, más o menos, su punto de fusión es entre unos 90 grados. Las computadoras HP me han tocado la experiencia que llegan a 96 grados. Entonces, llegan 6 grados arriba del punto de fusión. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la soladura se empiece a volver a fundir. Y pasan estos pequeños accidentes que ya no van a mandar video a la computadora porque se desoló el chip. Es un problema que surgió mucho en HP. Es una cosa como que maldita en HP. No digo que las demás marcas estén exentas, sino que de 10 modelos en HP, 8 sufrieron con este problema y 2 no. Entonces, es un problema que salió mucho en HP. Problemas físicos. Llevamos a lo que es el flex o el VGA. El flex de las computadoras se falla seguido porque uno abre y cierra mucho la computadora. La abre y cierra, la abre y cierra, la abre y cierra. Entonces, ya el flex de la computadora se daña por desgaste, el desgaste natural en las computadoras. Entonces, pues es un problema inevitable. Igual los cables VGA, los cables VGA, como siempre dejamos la computadora en una sola posición, a la hora que empezamos a moverla, empezamos a generarle un falso contacto a la computadora y por lo tanto empiezan a hacer fallas. Ahora sí, problemas con el rendimiento. Problemas al tener muchos programas de inicio, problemas de virus, problemas por falta de mantenimiento y problemas en el sistema operativo. En la actualidad, muchas personas empiezan a bajar programas de internet. Ah, que no tengo office, bajo un office de internet. Ah, que no tengo un programa para abrir Zips. Ah, bajo un programa para abrir Zips de internet. Ah, que no tengo PDF. Bajo un programa para abrir PDFs. Últimamente, a la hora de instalar programas, no nos fijamos en qué estamos leyendo. Nada más le damos siguiente, 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 aceptar, finalizar. Ya se instaló el programa, ya tenemos PDF, ya tenemos WinRAR, ya tenemos WinZip, hasta Office, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros no nos fijamos es que en un apartado el programa nos está diciendo, peligro, yo me voy a iniciar con lo que es tu computadora. ¿Aceptas? Siguiente. Entonces, empezamos a llenar el inicio de Windows. Empezamos a llenarlo. Entonces, ¿qué hace el Windows? El usuario aceptó que Adobe Raider inicie cuando inicie yo. El usuario aceptó que WinRAR se inicie cuando inicie yo. Entonces, empezamos a cargarle la mano a nuestro equipo de cómputo. Nuestro equipo de cómputo va a hacer lo que diga el sistema operativo. Entonces, le va a empezar a darle recursos. Va a darle memoria RAM, al Windows Defender, a Java, a Real Player, a CyberLink. Nosotros no sabemos eso. Bueno, no más le dimos siguiente, 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 aceptar. Entonces, es importante que nosotros nos empecemos a leer lo que estamos instalando en nuestras computadoras. Una forma para evitar ese problema de tener muchas cosas en el arranque es usar el arrancador de inicio de Windows. ¿Alguien sabe cómo iniciar el arrancador de inicio de Windows? ¿Sí? Es un comandito bien fácil. Vamos a nuestro teclado, presionamos Windows y la R, sale un cuadro de texto y escribimos MS Config. MS Config nos va a abrir esta pequeña pestaña que se llama Configuración del Sistema. Y nos vamos a ir a la pequeña pestaña que dice Startup o Inicio si tienes un sistema operativo en español. Y ahí nos va a mostrar qué tantos programas tenemos de arranque. Entonces, nosotros nos vamos y simplemente les palomeamos. Esto no quiero, esto no quiero, esto no quiero. Para poder hacer que la máquina arranque más rápido. En Windows 8 y en Windows 10 ya no podemos acceder con Windows R y MS Config. con el asistente de tareas lo que es controlar y suprimir. Luego nos vamos a Administrador de Tareas y ahí en la Administrador de Tareas hay una pestaña que se llama Inicio. Y en Inicio hay una opción que se llama Inicio que es lo mismo que esto. Y va a venir el nombre del programa y va a decir habilitado o no habilitado. Simplemente nos vamos al programa que no queremos y la vamos deshabilitar. Y ya Windows ya no lo va a arrancar cuando arranque el sistema operativo. Entonces por lo tanto vamos a generar que se empleen menos recursos de hardware en el Inicio del Carga del Sistema Operativo. Y por lo tanto la computadora va a arrancar rápidamente o como debía haber arrancado en principio. Siguiente. Problemas por virus. No sé si alguien conoce este programa o ese antivirus. ¿Alguien lo ha visto? ¿Nadie? Si buscan antivirus gratis este es de los problemas que te va a salir en internet. Se llama Baduy Antivirus. Está hecho en China. ¿Verdad? Ahí el ataque de ese antivirus es que los que hicieron ese programa usan tu computadora para hacer un ataque a un firewall. Y cada cinco minutos va a estar tu computadora atacando al firewall de China. Vamos un poquito del tema. Ahí en China tiene un firewall. Un chino no se puede meter a una página de México ni de Estados Unidos ni de Corea. Un chino se puede meter a páginas de China nada más. ¿Por qué? Porque en su país hay un firewall que evita que se hagan comunicaciones para otro lado. Entonces los chinos bien listos crearon este programa para que computadoras de afuera atacan el firewall y ellos poder salir a internet y poder salir a otras páginas que no sean chinas. Entonces este programa a la vez es un antivirus y a la vez es un virus. Porque estás dando recursos a tu computadora para atacar ese firewall. Entonces como que para mi punto de vista es un virus. ¿O cómo lo ven? Que alguien use tu computadora de manera externa para atacar un firewall de otro país. Para mí es un ataque. Para mí es un virus. Pero mucha gente lo instala porque es gratis y lo tienes de por vida y con opciones full para evitar spyware y malware. De hecho es un malware este virus. Digo ese programa es un malware. Pero ellos bien pro. Evitamos malware. Evitamos espías. Evitamos de todo. Somos bien fregones. Pero a la vez es un malware. Pero bueno ya cada quien si quiere instalar va a doida. Yo lo recomiendo porque a la vez es un programa que usa recursos de nuestra computadora para atacar un firewall. O sea a nosotros no nos importan los programas que tienen los chinos. Nos importan los programas de nosotros. ¿Verdad? Y hay programas como esto de Regiclean o PCO que nos ayudan a optimizar el equipo de cómputo. Pero en realidad son virus. Son virus del tipo engaño. Ellos te van a decir hay 10 mil millones de problemas en tu computadora. Paga 3 euros y te los corrijo todos. Pero esos problemas los está generando el mismo. Está generando el problema de que bajo rendimiento. Está generando el problema de que estás en gole y se te desconecta la computadora. Entonces ¿sabes cachitón? Tengo un virus. Tengo un problema en mi computadora. Y él te dice que yo te los corrijo. Nada más depositas en esa cuenta 3 euros y yo te corrijo todo en tu computadora. ¿Te lo dejo? ¿Cómo estaba? Pues sí. O sea, es el virus. Él dice que nos está coccionando ese bajo rendimiento de la computadora. Entonces no se dejen engañar por programas que nos van a ayudar a optimizar el equipo de cómputo. Muchos de ellos son programas que la verdad no es para engañar al usuario y sacarnos a una feria. Un problema muy grande es la falta del mantenimiento de las computadoras. Es de un tamaño así abismal. ¿Por qué? Porque al usuario la verdad no le importa si la computadora está limpia o está sucia. Nos importa que prenda. Nos importa que inicie goble cron. Nos importa que abra Facebook. Pero no nos importa realmente si la computadora está limpia. Entonces, la gente no cree que si tenemos una computadora va a estar así de sucia. La gente no lo cree. Dicen, no, es que a mí no me pasa. Yo no tengo polvo en mi casa. A mí nunca me va a pasar que la computadora se sucia. No, jamás en la vida. Aquí el único detalle es que no sabemos nosotros cómo está diseñada nuestra computadora. Todas las computadoras, los ventiladores, son de inserción de aire. ¿A qué me refiero con esto? Que la computadora toma aire de afuera y lo empuja para que la se pueda calor y enfríe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si estamos arriba del mantel, el ventilador está agarrando el mantel para meter aire. Está agarrando las fibras, pelusas, territas que tengas ahí en el mantel, no sé, rasos de comida. Entonces, la gente no cree que cuando estaremos en un equipo de computadora lo vamos a encontrar así de sucio. Recorremos, los ventiladores van a empujar aire para disipar el calor. No lo están extrayendo. La gente cree que el ventilador extrae aire de adentro. O sea, el aire caliente lo saca. No, el ventilador ingresa aire. Para que nos quitemos esa idea loca de que el ventilador no está sirviendo para sacar aire caliente de la computadora. No, nada más simplemente lo está extrayendo. ¿Alguien ha leído el manual de sueño de su computadora? ¿Sí? A lo mejor el compañero no me dejará de mentir. Literalmente en el manual de usuario dice la computadora cuenta con un año de garantía. Después de este año es recomendable llevarla a servicio. ¿Qué es servicio? Llevarla a mantenimiento. Y después, cada seis meses se recomienda llevarla a servicio. O sea, el manual de sueño no se están convenciendo que la lleves a la marca para que haya que estén en el mantenimiento. Sino que ese elemento te recomienda llévala a servicio donde quieras, pero llévala a servicio. ¿Por qué? Porque el polvo es un enemigo muy feo del hardware en nuestra computadora. El polvo daña la computadora como no tienen ni idea. Dato curioso, cosa curiosa. Nosotros nos ha tocado que nos han llevado computadoras quemadas. Él dice, no, mi computadora no se mojó, mi computadora está súper limpia, mi computadora está en un estante de cristal y no le pasa nada. No entiendo por qué no prende la computadora. Entonces, uno le destapa la computadora a la persona y la ve así. Y dice, no, 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 mi computadora no está sucia, tú la llenaste de polvo. Así como de, se la acabo de abrir aquí ahorita. La gente no cree que las computadoras se ensucian tanto. Y sí, las computadoras se ensucian, híjole, horriblemente. A nosotros nos... Mándeme. Uy, sí. ¿Alguien ha visto algún video en internet de los cazadores de mitos? ¿Alguien ha visto MyPoster? Ah, ellos hicieron una investigación para decir cuál es el lugar más sucio en una casa. De los lugares más sucio en una casa están los teclados de las computadoras. Es un lugar muy sucio. Porque yo no conozco a la gente que vaya a comer y después de haber comido se le va a las manos para hacer la computadora. O no conozco a la gente que está medio resfriada, le hace así y sigue trabajando. Yo no conozco a la gente que agarra su gel antibacterial y ahora sí, a trabajar. ¿No? Entonces, la computadora es una fuente de suciedad híjole, tremenda. Y ya vamos otra vez a lo del problema del hardware. El hardware sí es un poco sensible al polvo. Sí se daña con el polvo. De hecho, nos ha tocado ciertas situaciones. Una situación que nos tocó es que el ventilador dejó de funcionar y quemó la tarjeta madre. ¿Por qué? Porque el ventilador que está aquí se obstruyó de la pelusa. La pelusa es generada por todo el polvo que está aquí. Y como este ventilador toma aire de aquí para enfriar esto, entonces empezó a jalar pelusita, tierrite, todo, y se obstruyó. Entonces, el ventilador le manda a enseñar a la tarjeta madre, estoy trabajando bien, estoy trabajando bien, pero la tarjeta madre no se da cuenta que el ventilador ya está obstruido, ya no se mueve. Entonces, se empieza a calentar mucho el micro y se quema. Pero el usuario no sabe de esto, el usuario cree que las computadoras son mágicas y se limpian solas y están súper limpias y no tienen problemas de hardware por falta de mantenimiento de ningún tipo. ¿No? Yo la verdad, esta selección me gusta de mí focalizarme mucho porque casi del 100% de fallas en las computadoras, el 85% es por falla de mantenimiento y el otro 10% es por software y el 5% es por mal uso. Entonces, es muy importante que las personas tomen en cuenta esto del mantenimiento. o sea, muy, muy en cuenta. En este momento, ¿hay alguna pregunta respecto a esto? ¿No? Ok. Ahora sí, problemas en el sistema operativo. ¿Alguien tiene la costumbre buena de desframentar el disco duro? Ah, qué bueno. Ellos sí saben que si uno desframenta seguido el disco duro es como darle mantenimiento, es como llevarlo al tejido mecánico y cámbiale el aceite. Se supone que la computadora se sugiere que cada mes desframentes, aunque sea una vez, los discos duros. Entonces, como aquí, todos quisiéramos tener un desframentado así, que estén todos los sectores del disco duro ocupados y estén juntos y que no haya espacio de este lado. Este, ese es un disco duro que usamos mucho en los talleres, de hecho está el nombre de Venom System, que ese disco duro cada semana lo desframentamos, cada semana, cada semana, cada semana. ¿Por qué? Porque el disco duro guarda todo, guarda registros de Windows, guarda temporales de Internet, guarda temporales de nuestros accesos de que abrimos Office 10 veces, que abrimos YouTube 8 veces, que usamos el antivirus 2 veces. Entonces, el disco duro empieza a generar basurita, empieza a generar basuras, o lo que le digamos vulgarmente, estamos llenando el caché de la computadora. Entonces, es importante que uno le dé mantenimiento virtual a la computadora. El mantenimiento virtual se puede empezar dándole desframentaciones al disco duro, usando herramientas para que las herramientas se encarguen de limpiar la basura en la computadora. Un dato curioso, las computadoras, los discos duros mecánicos, fallan por sectores. ¿Qué es un sector? Físicamente, es una parte de nuestro disco duro mecánico, virtualmente, es un cuadrito de estos. Entonces, si les empieza a fallar un cuadrito, si está en ese espacio en blanco, no hay ningún problema, no pasa nada. Pero si nosotros empezamos a usar ese sector que está dañado, le metemos algo, no sé, le metemos la instalación en Holochrome, instalamos, no sé, Office, y cuando llegue el disco duro al sector que está dañado, nos va a mandar un error de pantallas azul. Se va a mandar la terrorífica pantalla de Windows. Entonces, si uno solamente ha seguido, Windows, por lo general, acomoda los sectores dañados en la parte de la esquina, donde el usuario no la va a usar. entonces, yo les recomiendo mucho que usen, que desframenten su disco duro para evitar, o para más bien mover los sectores dañados del disco duro y así explotarlo correctamente, usar el disco duro correctamente. Mucho ojo, para desframentar un disco duro, Windows y muchos fabricantes de disco duro te dicen que mínimo tienes que contar con el 10% de espacio libre en tu disco duro para desframentar. De hecho, aquí, hasta mismo Windows me está diciendo que lo tengo rojo. Es como una alerta de decir, aguas, tienes menos del 10% de tu disco duro, puede fallar, puede entrar en un conflicto, no lo vas a poder desframentar. Entonces, es importante que también tomen en cuenta que de menos tenemos que tener el 10% de nuestro disco duro principal libre. Como en este caso, aquí tendrán que ser 23.2 gigas libres para que estén en un 10% y el disco duro trabaje óptimamente. Entonces, la gente no sabe de esto, o sea, no es una información que te dé Windows o sea, que lo busques en un blog o algo. Es una información que si te pones a leer el manual usuario de Windows o el manual usuario de tu computadora, salen estos pequeños puntos importantes. Entonces, a nosotros nos gusta focalizar o enfatizar esos puntos porque es una cosa importante que se vamos a usar correctamente en nuestra computadora y se vamos a usar correctamente en nuestros recursos de hardware. Si alguien tiene alguna duda de usar programas para darle mantenimiento, aquí está el ciclín en el que no se raja. El ciclín en el que es gratis. Siempre y cuando lo bajemos de la página oficial del ciclín el ciclín es gratis, no mete virus, nos ayuda a desfermentar, nos ayuda a eliminar basura, nos mantiene el disco duro en condiciones correctas. Y si uno se siente billetudo y con ganas de invertir unos cuantos dólares, puede comprar el AVG Tunes Up que se paga. La verdad no es un programa que sea caro, pero es un programa que nos ayuda a tener buen rendimiento en su equipo de cómputo. Este programita que está aquí te manda alertas, te dice, cuidado, acabas de desinstalar un programa y el registro de Windows tiene esta basura. O cuidado, hay un programa que usó parte del disco duro que puede estar dañado. O advertencia, si quieres, yo puedo usar tu hardware para poder correr videojuegos, para correr páginas de diseño. Lo que a mí me gusta mucho de Tunes Up tiene una ventaja, tiene lo que se llama modo turbo. El modo turbo de este programita nos ayuda a focalizar la máquina. Esto es, si pongo modo turbo y abro un juego, todo el hardware se va a ir al juego. Le va a quitar recursos a la tarjeta de Wi-Fi, le va a quitar recursos a todo lo que, no importa, se va a enfocar al videojuego. Nos va a correr el videojuego con la mejor calidad, con la mejor empleación del hardware en su computadora. Entonces, por eso a mí me gusta mucho el Tunes Up, porque nos ayuda a focalizar la computadora. Y también, Tunes Up tiene un modo económico que es muy superior al modo económico de Windows. Y a veces este Windows nada más te atenúa la pantalla, te la pone un poquito menos belleza, pero ya. No, Tunes Up te apaga el Wi-Fi si no estás usando, te apaga el lector, no puedes abrir el lector. ¿Por qué? Porque dice Tunes Up, no lo vas a ocupar. Si estás de modo económico, quiere decir que vas a usar tu computadora para dos escuelas y luego se va a apagar. A mí me gusta mucho Tunes Up, no estoy dando propaganda, no lo estoy vendiendo, no nada, sino es una recomendación, si lo quieren usar, bueno, sino también, si no usen Ccleaner, es un programa muy bueno, lo recomiendo mucho. Aquí vamos a la parte de si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión, y si no, me largaré un poquito más con lo de mi comunidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola. Mira, ahorita hablabas sobre el software que descarga el usuario. Así es. No siempre el usuario sabe, no siempre, como comentas, no es algo que te enseñen en la primaria. ¿Qué pasa? O más bien, generalmente todos o todos los técnicos, la mayoría, lo que hacen es encuentran un virus, formatean. No funciona algo, formatean. Para todo formatean. ¿Qué pasa si dentro de los programas que descargó el usuario, descarga un ransomware donde ya no puedes formatear y necesito recuperar la información, ahí, ¿qué puedo hacer? Mira, yo también estoy partidado de software libre. A mí me gusta saber mucho lo que es la distribución Ubuntu. Es muy parecida a Windows. De hecho, la obra sí se saca, caray. ¿Es Windows? No, es Ubuntu. Yo, mi punto principal, uso memorias booteables. Igual te voy a hacer una recomendación. Hay un programa que se llama Yumi. Es gratis. Es open source. Este programa te ayuda a bootear un sistema operativo a una UCB. si tú booteas Linux en tu UCB y arrancas desde Linux, el virus no va a poder atacar tu memoria porque el virus está alojado en el disco duro. Entonces, tú cómodamente vas a tu computadora, aunque ya no sirve el sistema operativo, borro system 32, borro archivos de programas, borro todo lo que no sirva y puedo volver a cargar una nueva instalación de Windows y no pierdes nada. Tu información está ahí. Es una forma de hacerlo sin matar nada de lo que para ti es importante. Es una forma, digamos, fácil, gratuita, no es difícil la verdad hacer eso que te estoy comentando. Igual, si te hizo un poquito complicado mi explicación, con mucho gusto me puedes mandar un correo, me puedes postear algo en el Facebook. Para mí, ese tipo de virus, ¿cómo dijiste? Ramson? Ramson, sí se pueden eliminar. El dices que lo ubiques y con Linux lo mates. En el caso de bootear con cualquier distribución de software libre, si la comprendo, nada más el ransomware encripta la información, encripta los datos. Entonces, aún así yo recupere todo, sigue encriptado. Entonces, ¿cómo lo recupero? Hay un, hay programas que te ayudan a, bueno, cuando se encripta, a veces la información de para el encriptado se esconde y lo que está encriptado es el acceso a tu información en el disco duro. O sea, lo que hacen es que modifican la parte de las tablas de Windows o el MRB. Y es de cuenta que tu información en el disco duro ahí está. Nada más que, digamos, la forma en que tú accesas a la información es la que está corrompida por el virus. Entonces, hay formas de recuperarlo con programas que te ayuden a recuperar datos que están borrados o que están ocultos en tu disco duro. En ciertos casos de ciertos virus de ransomware, bueno, de encriptación, a mí me ha tocado batallar con ese tipo de virus y en 10 ocasiones, de las cuales de 10 ocasiones que me ha tocado pelear, 5, he podido recuperar la información con programas de ese tipo. Con programas que nos ayudan a que la información que esté borrada, que esté escondida, la encuentren y dejarla a la información. Porque hay unos virus de ese tipo, de encriptación, que no están bien hechos, como que están medio patito, o que están medio chafas, y con ese programa puedes recuperarlos. Hay un programa que es libre que se llama Asus Data Recovery y ese me ha funcionado en algunos casos. Igual te puede servir. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Quiere preguntar? ¿Si te hiciste contestar la pregunta? Es ver. Igual si no, si tienes alguna pregunta, mándame mensaje por Facebook y lo damos en personal. Pues, a ver, probando, probando, 1, 2, 3. Probando, probando, ah, ya. Bueno, a mí lo que me ha pasado es que con mi, tengo una laptop Toshiba, entonces, es de que últimamente me ha fallado lo que es la cuestión del Wi-Fi, de que detecta las redes pero no se puede conectar a ninguna. Entonces, ahí quería una recomendación para, si tiene una idea de qué podría hacer, porque cuando estuve conectándole a las de aquí funcionaba perfectamente, así que no creo que sea una falla del todo del Wi-Fi, del que detecta el Wi-Fi porque pues la está detectando, así que ahí ya no entiendo. ¿Qué sistema operativo tiene en su computadora? Es una laptop Toshiba, de hecho aquí la traigo. ¿Qué sistema trae? Windows 10, Windows 7, Ubuntu, Mi? Creo que sí tiene Windows 7. Windows 7. Ok, mira, ¿alguna Toshiba satélite de la serie 700? O sea, 754, 732, no sé si sea de tu modelo exacto pues, pero muchas de ese tipo de modelo traen problemas con las arquitecturas de las redes Wi-Fi. ¿A qué me refiero con la arquitectura? Ya ves que una red Wi-Fi tiene un cierto tipo de arquitectura y un alcance. Ya ves que hay alcance de grado N, grado G. Entonces, ciertas tabletas de Wi-Fi como que no comulgan con cierto tipo de arquitecturas de las redes de Internet. Entonces, yo digo que el problema es el hardware pues de que tu tarjeta de Wi-Fi tiene conflictos con ese tipo de señales. Ahí, mire, combinación o que sea gaches que te compras una antena Wi-Fi de USB, esas, por lo general, son muy amigables con todas las arquitecturas y no fallan con ninguna. Yo he tenido el caso que he visto Toshiba satélite de la generación 700 que tiene esa falla. Ok. Sé que lo dijo pero ¿cuál era? Era Windows R pero ¿qué tenías que escribir? Ah, Windows R y escribes MS Config. Confi, ok. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pueden preguntar? Ah, ¿cómo ya? Ah, pregúnten, echen la pregunta, yo no me asusto. Este, bueno, tengo una pregunta. Yo tengo una gateway y lo que pasa es que me tornó tres discos duros, del de fábrica y otros dos que compré. Ya no realmente, no sé si sea la tarjeta madre o algo del, bueno, ya el dios, no sé. Amigo, formas parte de una estadística brutal. Este, hay una estadística no muy conocida por la gente porque no es bueno que los usuarios conozcamos esta información. pero se dice que hay una estadística que de diez máquinas, una, trae un problema en la tarjeta madre, en la bios principalmente, que le manda más voltaje al disco duro. Entonces, a lo mejor tu tarjeta madre le está metiendo más voltaje a tu disco duro. Entonces, la única solución que dice el fabricante que puede hacer es instalar una bios más nueva. Si tu tarjeta madre tiene una bios más nueva y si la instalas, posiblemente corrijas el error. Si tu bios es la más actual, pues tienes un predicamento muy alto y yo diría que sería que cambiaras la tarjeta madre. ¿Por qué? Porque formas parte de esa estadística negativa en las marcas que no nos dicen que una máquina de cada diez hay como que pequeños conflictos en la bios. Eso es muy común en Asus. En Asus, la bios es una cosa indescifrable. Está muy rara la bios de Asus. ¿Alguna otra pregunta, amigo? Laptop. Ah, sí, laptop. En la página de Gateway que estoy bien seguro que hay una actualización de las bios. En muchas máquinas y muchos modelos hay una forma de cómo actualizar tu bios. Y si la actualizas, resale y para que con eso jale, porque hemos tenido problemas con DELS, con Toshiba, o sea, en cualquier marca pasa eso, como que es un error de calidad. Como que se les pasa a la hora de hacer la prueba de calidad de que ay, mandó 13 voltios. Ah, no importa, sí pasa, no se daña. Y le tocó a una máquina que esté mandando... Es que la tarjeta le manda un poquito más voltaje al disco 2 y lo daña. Es por eso tu falla. Pues no, es de que... Bueno, sí te sirve mal la máquina. ¿Alguna otra pregunta? Pregunte, no pase nada, no, 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 no. ¿No? ¿Ya has acabado las preguntas? ¿No? Hola. ¿Muerdas? No sé si también ves cosas de celulares en relación con el internet. Porque yo tengo una falla muy común y cuando llego a mi casa y lo conecto al Wi-Fi siempre agarro un virus. No me pasa con la red de datos. Ya sé lo que tiene tu celular. Es común porque le pasa lo mismo a las computadoras. Hay un virus que se instala en la BIOS de las tarjetas madres. En tu caso, tu virus se instala en el kernel de tu celular. El kernel es como el sistema operativo de la tarjeta lógica. Entonces, en tu caso, yo lo que haría es resetear el celular para instalar el sistema operativo con la computadora. No con el que trae el celular. ¿Por qué? Porque el celular ya está corrupto. Tu sistema de ocupación ya está corrupto. Entonces, tienes que meterle el sistema operativo con la computadora. Pasa lo mismo con ciertos modelos de computadoras de tarjetas madres. Que se le instala un virus a la tarjeta madre y empieza a hacer cosas muy raras. Y lo mismo, si instalamos una nueva versión de la BIOS, con eso se corrige. Va a pasar en tu caso lo mismo, que tienes que instalar el kernel o el sistema operativo en tu celular. Vamos a la redundancia. Como ya estamos en las nuevas tecnologías, ya todo tiene un kernel, ya todo tiene un sistema operativo, ya todo trae una BIOS que funciona muy parecido. Y un virus de un celular le puede afectar a la computadora y un virus de una computadora le puede afectar a un celular de ciertas maneras. ¿Sí? ¿Te contesté la pregunta? Ok. ¿A otra pregunta? Ah, por ahí me preguntaba a una persona de que si nosotros damos algún taller o extra o algo sobre este tipo de información. Sí, efectivamente. De hecho, ahí está la página de Facebook de Venom System. Venom System es la empresa donde trabajo, por eso el dominio que tengo sobre ese tema. Y nosotros con mucho gusto les podemos, nosotros damos cursos, damos capacitaciones a empresas, damos talleres, damos un taller en Campus Party, damos un taller en QC, durante el IBFES. O sea, a nosotros nos gusta regalar información, o sea, a nosotros nos gusta regalar manuales, pero ya sí que en un, digamos, un curso ya propiamente para ustedes personalizado, con mucho gusto nos pueden contactar en las redes sociales o en nuestros correos electrónicos. Aquí hay una cosa que me gustaría mencionar, en que nuestra comunidad está abierta para cualquier persona que quiera aprender este conocimiento. O sea, a nosotros nos gusta que haya gente que se interese por el hardware de su computadora. Hay mucha gente que se interesa por el software y es bien chido el software, la verdad. Yo estoy en QC, estoy estudiando ingeniería informática y sé software. Nomás de que a mí me gustó más la parte del hardware, porque el hardware, sin hardware, no hay software. Sin una tarjeta madre, sin un celular, no hay un sistema operativo, no hay un programa, algo que nos ayude a hacernos la vida más fácil, ¿verdad? Entonces, nosotros con mucho gusto en Venus Eastern Community, tenemos el blog, estamos en la página de Campus Party. Si tienen alguna duda, alguna información, algo que quieran compartir o quieran unirse a la comunidad, estamos con las puertas abiertas, no les vamos a pedir nada, simplemente que nos ayuden a transmitir esta información y que nos ayuden a compartir y a difundir este tipo de información. Agradezco de antemano su atención, su participación aquí en este taller. Rezo a todos ustedes y con mucho gusto, si tienen alguna duda o algo, los atendemos con mucho gusto. Aquí vamos a andar aquí en Campus Party por si quieren atender alguna institución en particular, con mucho gusto aquí estamos para servirles. ¿Qué tal? Un excelente día. Las preguntas van a ser en la de abajo, déjate para abajo. Ah, sí. Gracias. 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 Gracias.